Hoy tenemos esta delicia de pastel de patata y carne picada Una auténtica receta, súper fácil y con un sabor espectacular Pues aquí está, hace poco me habéis pedido en mi cuenta de Instagram que haga el pastel de patata con carne picada Y aquí lo tenéis, y ahora voy a probarlo ¡Mmm! ¡Qué sabor más rico que tiene! ¡Madre de Dios! Si quieres ver la receta de este pastel de patata con carne picada ¡No te verás el vídeo! ¡Que empezamos! ¡Adiós! Lo primero que vamos a hacer es echar la patata en agua Patata que ya está bien limpia, la echamos con la piel, ¿vale? La vamos a cocer Pongo el fuego a tope y cuando empiece a hervir lo bajo a temperatura media porque no quiero que se me rompa la piel de la patata La coceremos aproximadamente al 6, si mi litro tiene 12, al 6 Pues venga, cuando empiece a hervir bajamos la temperatura al 6 y que cueza aproximadamente una media hora Aunque todo va a depender mucho del grosor de la patata Ahora, mientras que cocemos la patata vamos a preparar la carne Echamos sal al gusto, la cantidad de sal al gusto Pimienta negra molida Esto le va a dar un toque fantástico Una cucharadita de ajo en polvo Una cucharadita de tomillo Una cucharadita de cebolla en polvo Podéis echar las hierbas provenzales que más os gusten Y una cucharadita de albahaca La albahaca le va a dar luego un toque con el tomate espectacular ¿Veis? Ya ha empezado a hervir, pues ahora lo que vamos a hacer es bajar el fuego al 6 No quiero que hierva muy fuerte, quiero que hierva a temperatura media Y ahora lo que vamos a hacer es remover toda la carne para freírla Si queréis echarle el ajo fresco en vez de en polvo Se lo podéis echar sin ningún problema El aliño de la carne es un poco a vuestro gusto Yo os he dado esta porque a mí me encanta Ahora lo que vamos a hacer es freír la carne Entonces vamos a echar un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra Ponemos el fuego a tope Y añadimos nuestra carne picada Y lo que vamos a hacer es freírla La vamos a freír hasta que esté a nuestro gusto Yo os aconsejo que esté bien hechita Mientras que las freímos, ¿veis? Las patatas se nos están cociendo justo al ladito Con la carne picada ya frita, lo que vamos a hacer ahora es incorporar el tomate frito Tomate frito de temporada, este tomate es un escándalo Con todo el tomate agregado, lo que vamos a hacer ahora es incorporarlo Le daremos un par de vueltas y lo tendremos un par de minutos incorporándose con la carne picada Con todo el tomate ya incorporado, lo retiramos y reservamos ¿Ves cómo está cociendo? A borbotones pequeñitos Pues así es como tiene que cocer para que la piel no se rompa y luego la peleemos mucho mejor Han pasado 30 minutos para comprobar que la patata está Pincháis y si entra y sale así de bien, ya la tenemos hecha Lo que vamos a hacer ahora es quitarla del agua caliente y escurrirla Ya las hemos escurrido, las dejamos en el colador hasta que enfríen Con la patata bien fría, lo que vamos a hacer ahora es quitarle la piel Que ahora sale perfectamente Y una vez pelada, la vamos a agregar en trocitos Tener en cuenta que la vamos a triturar, o sea que el trozo da igual que sea más grande o más pequeño Porque luego vamos a hacer un puré con las patatas Con toda la patata ya pelada y partida, ahora lo que vamos a hacer es darle sabor Entonces la vamos a salar y le vamos a echar pimienta negra Tener en cuenta que la patata solo está cocida Si no sal la salpimentamos ahora, luego no sabrá nada Y ahora lo que vamos a hacer es chafar la patata con un chafador Si no tenéis chafador, no pasa nada, la podéis chafar con un tenedor Queremos dejar la consistencia de un puré, más o menos Lo podéis hacer también con el típico pasapuré de toda la vida, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la pasta de puré hecha Ahora lo que tenemos que hacer es dejarla un poquito más cremosa Porque ahora está un poco seca Entonces, para eso voy a utilizar un poquito de leche Voy a ir de poquitos en poquitos hasta comprobar que tiene una textura adecuada Así que la vamos a ir removiendo hasta que veamos que tiene la textura adecuada No tiene que quedar muy líquida Tiene que quedar una textura jugosa Vamos agregando leche hasta que esté a nuestro gusto La leche se la incorporáis poco a poco, ¿vale? Para no pasarnos y que nos quede muy líquida Seguimos removiendo hasta que esté Cuando ya tenga la consistencia deseada, ¿veis? Está jugosito, pero no está ni muy líquido ni muy espeso Textura media Pues ahora vamos a ir al molde El siguiente paso es coger un molde de estos que son para tartas Y colocamos el papel liofilizado encima Ponemos nuestro molde de estos desmondables Y cerramos Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo Pero no lo vamos a pegar al molde Vamos a dejar como 4 centímetros alrededor Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a rellenar el molde El molde tiene 20 centímetros de diámetro por 6 de alto Así que vamos a intentar hacer 6 capas Cada capa de 1 centímetro Vamos agregando la patata Y extendemos Ya lo digo, intentamos hacer capas de 1 centímetro aproximadamente Y ahora hacemos lo propio con la de carne picada Otra capa de 1 centímetro aproximadamente Y así hasta que terminemos Extendemos A medida que extendemos Vamos aplastando ¿Vale? Para que quede compactadito La vamos apretando hacia abajo Madrecita Como lo vamos a poner Ahí, que quede lisito Ove Ove, ahora patata Ahí Patatita Extendemos Y de nuevo Carne picada Tener en cuenta Que a la vez Que vamos apretando La carne picada Esta irá penetrando en la capa de patata Que tenemos anterior ¿Vale? Así que el apretar también es importante Pues venga Vamos a por las dos últimas capas Pues venga Más patata Extendemos La última de carne picada Extendemos Y terminamos con una capa un poco más fina De patata La extendemos Así Rematamos Contra el borde Así en redondo Así rematamos todo el bordecito Limpiamos el borde La patata que pueda quedar por el borde Por el canto Madre No sé tú Pero yo estoy babeando ya De pensar en el resultado Vamos a terminar Con un poquitito de tomate frito por encima Una capa finita ¿Vale? Una capa muy finita Vamos a terminar añadiendo Queso en polvo rallado Especial para gratinar Así Por todos los lados Una buena capa El queso ya a tu gusto La cantidad A tu gusto El que quieras ponerle Y la vamos a llevar al horno A 200 grados Con calor Arriba y abajo Hasta que se tueste El queso de arriba Nada más Así que Para eso Lo tenemos 14 minutitos después Así que ahora vamos A sacarlo Y como ahora Estará bien caliente Vamos a esperar 5 o 10 minutitos A desmoldarlo Bueno ya lo tenemos listo Ya está Templadito Lo cogemos Y lo ponemos encima De un plato Con cuidado Y con la ayuda De una puntilla Le vamos a pasar La puntilla Por todo el canto Para desmoldarlo Muchísimo mejor El cuchillo Que no sea de sierra Si es liso Mucho mejor E intentar llegar Hasta abajo del todo Ahora con cuidado Venimos aquí Desmoldamos Como si de una tarta Se tratase Y con mucho cariño Vamos a tirar Hacia arriba Despacito Sin prisa Ahí Ahí ¡Ole! ¡Ole que pinta! Y ahora lo que vamos a hacer Es quitar el papel Así con cuidadito Por los lados No os preocupéis Del papel que quede debajo ¿Vale? Eso luego a la hora de servir Se quitará ¿Veis? Pero por eso decía antes Que lo dejásemos Un poco más largo Debajo tenemos Lo que es la bandeja Del molde Y el papel Pero de ese Ni os preocupéis Ya se los tenéis que preocupar De disfrutarlo Mira que capita Más hermosa Ha salido De nuestro pastel De patata Y carne ¡Uh! Venga Vamos a partir un trocito Ahí, ahí Mira como entra Mira como entra ¡Uh! ¡Ah! Mira, 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 mira Mira que cosa más jugosa ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Pua! Pues venga La colocamos en nuestro platito Y que la disfrutes amigo Espero y deseo Que te haya gustado la receta Si es así Dale a like Compártelo en tus redes sociales Suscríbete al canal Activa la campana Así que cada vez que suba un vídeo Te saltará un mensaje en tu móvil Y no olvides Que si haces la receta Sube una foto a Instagram Y etiquétame allí Para que pueda verla Y comentarla Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Mua!